Como ya sabemos, Joel Romero es una máquina, fuerte, rápido y explosivo, con un gran poder de knockout y una lucha de nivel internacional. Y a pesar de su edad y sus lesiones, Joel ha logrado mantenerse durante muchos años en el top de los pesos medianos. En donde en todas sus peleas ganó pierda, nos brinda grandes combates y tremendas palizas a sus rivales. Bienvenido a Nets MMA, yo hoy te presento 5 rivales de Joel Romero antes y después. Número 5. Tim Kennedy Uno de los primeros rivales de gran renombre que enfrentó Joel Romero fue el ex soldado de las fuerzas especiales Tim Kennedy. A pesar de que Joel estaba perdiendo los primeros dos rounds de la pelea, en el tercero se recuperó de manera magnífica y le dio una paliza tal a Tim Kennedy que a falta de un minuto para terminar la pelea, Joel lo finalizó por knockout técnico abriéndose brecha a rivales más difíciles en la división. Número 4. Liotto Machida Una de las victorias que puso a Joel como un interesante contendiente al título fue cuando enfrentó a Liotto Machida. En aquella ocasión, Joel también finalizó en el tercer round a Liotto después de brindarle una lluvia en el Grand Unpound con grandes codazos. También en aquella pelea, Liotto Machida se fracturó la nariz. Número 3. Chris Wayman La victoria que ubicó a Joel Romero como cero contendiente al título fue cuando enfrentó al ex campeón de UFC Chris Wayman. En aquella pelea, ambos estaban demostrando su poder y defensa tanto de pie como de suelo. Pero en el tercer round ya un clásico de Romero noquearía a Chris Wayman con una gran rodilla voladora. Esto le abrió paso a una oportunidad por el título interino de la categoría de los pesos medianos. Número 2. Robert Whittaker En este caso no será una pelea sino dos, dos auténticas guerras de dos peleadores de gran nivel. La primera sucedió en UFC 213 por el título interino en donde frente a las expectativas Robert Whittaker superó a Joel y le ganaría de forma unánime. Pero en su segunda pelea en UFC 225 ahora por el título indiscutido. En esta ocasión Robert sufriría mucho más el poder de Joel y terminaría siendo una apretada y difícil decisión que fue a favor de Robert Whittaker. Aunque muchos miran a un ganador a Joel, lo que sí es claro es la paliza de aquel día. La paliza que recibió tanto Joel como Robert. Una pelea que mantuvo mucho tiempo fuera a Robert Whittaker del octágono. Número 1. Paulo Costa Y la última pelea fue contra el prospecto invicto brasileño Paulo Costa. Que sin duda dio una pelea inolvidable, una de las mejores peleas del año 2019 contra Joel Romero. Ante esta tremenda pelea llena de acción de principio a fin, se tuvo que decidir por los jueces. Y estos vieron ganador a Paulo Costa a pesar de que muchos vieron como claro ganador al cubano. Ganador o no, Joel le dio una enorme paliza a Paulo Costa. Al punto de tenerlo hasta el momento fuera indefinidamente producto de las lesiones que adquirió contra Romero. Y hasta aquí el video, espero que les haya gustado, suscríbanse y todas esas cosas. Denle like, miren otro de mis videos y sin más esto fue Nets MMA y nos vemos en una próxima ocasión.